Bienvenidos ya, es una vez más a este, tu canal de repostería. El día de hoy les traigo un platillo, una idea de comidita. Una idea bastante fácil y deliciosa, si no sabes qué preparar de comer. Hoy te tengo esta idea que estoy segura que te encantará. Así que vamos a empezar con esta receta. Prepararemos unas deliciosas, exquisitas tortitas de pollo en caldillo, en salsa de jitomate. Una verdadera delicia, te voy a enseñar a prepararlas desde cero. Así que si no sabes cocinar, no te preocupes, te voy a ir enseñando paso a paso cómo prepararlas. Y comenzamos con esta receta, así que pasaremos a los ingredientes. Para nuestra receta del día de hoy, utilizaremos media pechuga. Esa es pechuga de pollo y es una pechuga mediana. Utilizaremos cuatro huevos, un kilo de jitomate, una cebolla, un diente de ajo y unas ramitas de cilantro. Estos serán todos nuestros ingredientes. Comenzaremos por la cocción de la pechuga del pollo, así que por aquí la tengo, la vamos a agregar. A mí me gusta cocerla en olla de presión, así que se me hace mucho más fácil. Vamos a cortar la mitad de la cebolla que tenemos. Le vamos a quitar la primera capita para desecharla, al igual que el rabito, las hojitas de aquí. Ponemos la media cebolla en la olla. Si tú la vas a cocinar en una olla tradicional, va a tardar un poquito más. A mí me gusta la olla de presión porque tarda aproximadamente 20 minutos en estar lista. Una vez que empieza a silbar, a escucharse el ruidito, son 20 minutos. Le vamos a agregar sal, a mí me gusta agregarle sal en grano. Le vamos a agregar aproximadamente una cucharada de sal de grano, media, un poco menos de sal de mesas. Así que ahora la vamos a tapar y vamos a esperar a que esté lista. Si es la primera vez que utilizas tu olla de presión, te recomiendo que la pongas al fuego. Y una vez que empieces a silbar la olla, que se empiece a escuchar el ruidito, cuentas 20 minutos y ya estará lista. Apagas y te esperas a que se enfríe. Bueno, el pollo ya está listo, ya lo dejé enfriar. Lo vamos a pasar a un refractario aparte. Y este caldo de pollo lo vamos a aprovechar. Lo vamos a utilizar que tiene mucho saborcito, que ya tiene el juguito del pollo. Así que lo vamos a reservar. Y la pechuga la vamos a deshebrar, la vamos a desmenuzar. Y el pollo está bien suavecito. Me gusta que quede así bien suavecito, por eso lo dejo 20 minutos en la olla de presión. Ya nada más. Y una vez que tengamos nuestro pollo listo, cascaremos los huevos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ponerle un poco de sal a nuestro huevo. ¿Cuánta sal? Aproximadamente un cuarto de cucharadita cafetera. Es importante mencionar que los huevos que yo utilicé están pequeños. Si los huevos que vas a utilizar están muy grandes, solo utiliza tres. Y lo que vamos a hacer es mezclar para que se incorpore por completo el pollo y el huevo. Uno de los secretos para hacer estas tortitas es que el pollo esté perfectamente deshebrado. Que no hayan trozos muy grandes del pollo. No va a hacer falta ponerle ni pan molido ni nada más. Así ya quedó perfecta nuestra mezcla. Utilizaremos una sartén, puede ser con teflón, sin teflón. Lo que vamos a hacer es poner suficiente aceite de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio de alto de aceite para freír nuestras tortitas. Una vez que el aceite esté caliente, pondremos un poco de la mezcla con un cucharón, con la cuchara. Vamos a tomar un poco y lo vamos a dejar caer. Así. Y esto lo vamos a hacer con todas nuestras tortitas. Y el secreto para que no se desarmen es no manipularlas demasiado y tomar con el cucharón una suficiente cantidad para bajarla. La cocción será a fuego medio para que no se vayan a quemar o para que no vayan a tardar tanto y se vayan a romper. Es muy importante que el aceite esté muy caliente y al momento de agregar una tortita para que no se vayan a romper. Quiero que vean, cuando ya el huevo esponjó de los bordes, utilizaremos una espátula y vamos a voltear nuestra tortita, cuidando que no se rompa. Vean nada más qué color tan bonito doradito. Espero me estén focando bien a cámara para que lo puedan apreciar. Y con cuidado vamos a darle la vuelta. De los bordes empieza a ver doradito. No hay que manipular mucho la tortita antes de que empiece a verse doradita de los bordes. Esta le faltó un poquito porque si empezamos a manipularla antes de que se vea doradita, lo que va a pasar es que no se nos va a romper y no queremos eso. Así que hay que esperar a que estén los bordes doraditos. Mientras están nuestras tortitas, en un plato vamos a poner papel absorbente, que es este. O puedes utilizar papel estraza, algún papel que absorba la grasita para ir dejando nuestras tortitas. Y una vez que nuestras tortitas tengan este tono doradito, quiero que vean qué perfectas quedaron estas tortitas. O sea, tienen un tono doradito de ambos lados. Vean nada más qué tortitas tan más perfectas. Las iremos pasando a nuestro papel absorbente. Me salieron un total de 5 tortitas con la cantidad que les dije. Y así es como se deben de ver. Y vamos a esperar a que el huevo que está alrededor infle y se empiece a ver doradito. Antes de eso no debemos de manipular las tortitas ni de andar revisando si ya están doraditas o no. O estar moviéndolas porque se van a romper. Es muy importante dejarlas en el fuego hasta que estén doraditas. Ese es de los secretos más importantes que hay para prepararlas. Una vez que nuestras tortitas están doraditas, voltean. Con mucho cuidado para que no se nos vayan a romper por mitad. Así. Vean nada más qué colega tan bonito tiene. Bueno, vamos a escurrir nuestras tortitas. Esta quedó muy grande, ¿verdad? Nada más. Me gusta que tengan buen tamaño las tortitas. Y apagamos el fuego. Ahora vamos a preparar el caldillo de jitomate delicioso. Vamos a poner en la licuadora un cuarto de cebolla. Lo que hice con la cebolla fue partirla a la mitad. Y de esa mitad la volví a partir a la mitad. Solo un cuarto. Vamos a agregar también ajo. Pero vamos a utilizar solo la mitad de un diente de ajo. Y es muy importante pelarlo, que no tenga la cascarita. Igual con la cebolla hay que quitarle la primera capa que a veces está reseca. Le quitamos la cascarita y así es como vamos a utilizar el diente de ajo. Y nuestros jitomates. Recomiendo quitarle las hojitas verdes, obviamente. Y partirlos en cuatro o en dos, dependiendo la potencia de tu licuadora. A mí me gusta partirlos en cuatro. Nuestros jitomates ya deben de estar previamente lavados. Con agüita, con jabón. Aquí tengo un kilo de jitomate. Este caldillo va a quedar bien rico. Ya verán qué delicia. Les voy a dar el secreto para que el caldillo quede perfecto. La salsita roja, que es como un adobo de jitomate. El secreto para este caldillo está en el líquido. Vamos a utilizar caldo de pollo. El caldo de pollo que nos sobró de la pechuga. Y el secreto para este caldillo es no poner tanto líquido. Vamos a poner aproximadamente... Yo le calculo que una taza o un poquito menos. Y vamos a licuar. Debe de quedar un adobo espesito. Bueno, por aquí ya tenemos nuestro caldillo listo. Como les dije, debe de quedar espesito. No debe de quedar líquido. No hay que agregarle demasiada agua. Porque si no, va a quedar como un jugo. Y no queremos que quede como un jugo. Y ya que está nuestro caldillo listo, lo que vamos a hacer es... Verterlo en una olla. Y ahí me gusta colar para que quede un poco más terza la salsa. El caldillo para que no queden con semillitas. Y yo es lo que recomiendo que lo cuelen. Que utilicen una coladera con hoyitos grandes, no tan cerrados. Aunque hay gente a la que no le gusta colar el caldillo. Y lo pueden dejar también así. Quiero que vean que queda un caldillo espeso. Así es como debe quedar nuestro caldillo. Espesito. Y en este punto le puedes agregar caldo de pollo en cubito, que es el sazonador. Si quieres, se lo puedes poner. Hay gente a la que no le gusta. A mí me gusta ponerle un cubito. Y también unas hojitas de cilantro. Pondremos nuestro caldillo al fuego, fuego medio alto, hasta que rompa hervor y tome otro colorcito. Cambie de un color rojo a un color anaranjado. Una vez que nuestro caldillo rompa hervor, la vamos a dejar en el fuego durante dos minutos más. Y vamos a probarlo de sal. A mi caldillo le hace falta sal, así que le voy a agregar un poco más. Le voy a agregar un poco de sal de grano. A mí me gusta mucho cocinar con sal de grano. Le agregué media cucharada sopera de sal de grano. Mezclamos. Tú vas a ir probando a ver qué tal está de sal. A mi gusto sí está perfecto. Ya sabe rico el caldillo. Así que solo vamos a esperar. Ya pasó un minuto, vamos a esperar otro más. Y apagamos el fuego. Una vez que apaguemos el fuego, así se verá nuestro caldillo. Y ese es el momento de agregar nuestras tortitas al caldillo. Una vez que apagamos el fuego, las iremos agregando. Listo. Y las bañamos de la salsa. Nuestro caldillo aún va a espesar. Vean nada más qué rico. ¡Vamos! 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 De verdad que estas tortitas quedan deliciosas. Son una verdadera delicia. Un platello bastante rápido, delicioso y muy fácil de hacer. Aquí en mi casa son la especialidad. Aquí en mi casa todos me piden tortitas. Que prepare las tortitas deliciosas. Mis tips para que te queden perfectas y no se te deshagan. Tip número uno es que no le agregues demasiado huevo que tú vayas viendo. Aproximadamente son, como les dije, cuatro huevos chiquitos o medianitos. O solamente tres si están muy grandes. Las cuantidades que les di en este video son para aproximadamente cuatro personas. Y las tortitas quedan bien ricas. Otro tip que te doy es que dejes cocinar bien la salsa, el caldillo de jitomate. Para que así quede espesito, tenga una buena consistencia. Y el tip número tres es que no le agregues demasiado caldo de pollo al jitomate a la hora de licuar. Para que no quede tan aguado, para que quede más bien espesito. Para que quede como un adobo. Y bueno, eso es todo por esta receta. Si te gustó dale me gusta y comparte para que llegue a más personitas. Aquí abajito en los comentarios escríbanme si te gusta que compartamos ideas de recetas de comida. A mí me encanta cocinar, es de mis pasatiempos favoritos. Así que tengo muchas recetas más que preparar con ustedes. Y escríbanme aquí abajito qué platillo les gustaría que preparáramos. Les mando un besote enorme donde quiera que me estén viendo. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!